Hola que tal es Enuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y se va a venir una nueva actualización y también tenemos nuevas filtraciones pero primero vamos a hablar de las cosas que ya están dentro del juego lo primero es que ahora los NPCs se pueden derrotar varios al mismo tiempo, un máximo de 3 esto es muy bueno ya que pues agiliza las cosas, a las personas que no tienen mucho tiempo de estarle poniendo autoduelo digo aunque sea autoduelo, de todas maneras pues agiliza las cosas, nada más tienes que ponerle prácticamente 3 y ya eliminase todos entonces es muy muy bueno y también lo mejor, un consejo que les voy a dar es que siempre busquen a los que tengan decks que ustedes saben que son fáciles de derrotar, yo por ejemplo aquí Festín de Demonios ya sé que fácilmente lo derroto con un deck Beatdown entonces es el que siempre uso para mis autoduelos, así que yo siempre voy a buscar a este para pelear y así eliminar 3 a la vez o sea de uno solo elimino 3 y como dije te dan las recompensas, te dan la experiencia, te dan todos los cofres como si hayas derrotado a 3 así que está perfecto, no te tienes que preocupar por nada, entonces puedes subir más rápido a tus personajes bueno más bien no más rápido sino tú ahorras tiempo, eso más que nada es algo muy bueno que ha implementado Konami ya que ya sabe que pues muchos perdemos tiempo en hacer esto así que está muy bien y también las recompensas por ejemplo del Duel Atón también se acumulan o sea es como si enfrentaras a 3 al mismo tiempo, entonces está perfecto y bueno también tenemos antes que nada quería decir lo de Cyrus, si quieres un deck de farmeo para Cyrus estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla es el mismo deck que antes, trae exactamente el mismo deck, entonces yo uso Dragón Blanco ahí también estará apareciendo en la descripción del video por si lo quieres ver nada más te recomiendo que leas los comentarios, creo que ahí Ancleo un comentario en ese video para que hagas algunos ligeros cambios y bueno en cuanto a la habilidad pues ya reiniciar ya no es tan buena pero de todas maneras sigue funcionando pero bueno vamos ahora sí, nada más recordatorio también de la caja el día 8 de julio va a salir la nueva caja Burning Nova ya está pues todo listo aquí puedes ver los detalles, si quieres ver todas las cartas si quieres ver si te conviene o no, si te gusta o no pues ahí está, aquí está el banner de todas maneras para que vean que pues vienen algunos héroes elementales viene la maga de la fe, viene el tornado de polvo y vienen baterías esas básicamente son las cartas esenciales bueno que te recomienda el juego pero como dije si ustedes quieren ver las demás cartas ahí está en los detalles ahí pueden ver absolutamente todas ellas y bueno si quieres saber mi opinión yo ya hice un directo con mi opinión igual eso estará apareciendo en la descripción del video o en este momento en la parte de la pantalla de la pantalla en la pequeña i, ahí está ese video de mi opinión leyendo todas las cartas, viendo cuáles son buenas y casi al final ya digo mi opinión así que ahí puedes ver si yo creo que vale la pena o no de todas maneras como siempre les digo si te gusta una caja si te gusta algo cómpralo digo si te gusta pues obviamente lo vas a usar vas a disfrutarlo, está bien pero bueno ahora sí nos vamos a las filtraciones de esta semana y bueno pues Konami ya está poniendo todo básicamente en el momento que aparece entonces no hay tantas filtraciones pero tenemos el el curivo entrena a tu curivo al fin ya va a aparecer no se ve exactamente el día que vaya a aparecer pero como ya está en esta actualización suponemos que va a aparecer antes de que sea la siguiente actualización entonces es muy probable que vaya a aparecer ya sea este fin de semana o entre la semana que sigue sigue que ya muy pronto tendremos eso y bueno en los datos del juego aparecieron 5 curivos 5 curivos diferentes no sabemos si desde un principio nos van a dar a elegir uno de estos 5 curivos o si cada uno de estos curivos va a ir evolucionando o sea si agarras un curivo y luego cambia al siguiente y luego cambia al siguiente y digo esta idea porque en los datos aparecían curivo 1 curivo 2 curivo 3 curivo 4 o sea básicamente estaban numerados entonces no sabría decirles si va evolucionando o sea si simplemente lo vas entrenando y va cambiando del primer curivo al segundo curivo pero bueno ahora les voy a mostrar los curivos que aparecen y en el número que aparecen el primer curivo pues es el que ven ahí es un arte diferente del curivo normal pero sigue siendo el mismo curivo normal la carta sigue llamando curivo solo tiene un arte diferente luego tenemos curivo bandido ese es el curivo que dice número 2 entonces no sabemos si del curivo normal pasa este curivo y bueno la razón por la que dudo que pasen de uno a otro es porque bueno ahorita lo voy a mostrar el siguiente curivo es esfera curivo entonces aquí aparece como si ya se hiciera metálico y bueno o sea diciendo de que ah bueno si evoluciona pues cada vez va mejorando y aquí ya es todo metálico pero el siguiente es run curivo y bueno aquí está raro porque oye como es que de pelo pasaste a metal y luego de metal otra vez a pelo entonces está un poco raro o sea yo hubiera puesto a run curivo antes de la esfera curivo ahí si entonces ya hubiera dicho ah ok de curivo bandido pasaste a run curivo que te pusieron un poco de metal y luego al siguiente ya pasaste a totalmente metal pero bueno por eso es que digo que está un poco raro tal vez como dije si no nos van a dar a elegir a cualquier curivo y bueno el último curivo el quinto curivo es curibor este curivo ya es blanco y con alitas y bueno también como este es el último curivo también se me hace un poco raro y luego pensé hmm podría ser que sea estilo tamagotchi y que simplemente empecemos con el primer curivo y que del primer curivo este ya después de educarlo y todo eso dependiendo de la educación o bueno de lo que hagamos para que suba el nivel eh cambiará ya sea al curivo bandido esfera curivo o run curivo y que en caso de que se nos muera o le pase algo o o tal vez la última etapa sea curibor y bueno le dije lo de morir porque es como que ah bueno ya se te murió o terminó su ciclo de vida y se pone así ¿no? como si ya estuviera muerto pero bueno nada más es una idea la verdad es que no solo lo estoy arrojando al aire eh muy probablemente si me desea de que ah si elige tu curivo y ya es lo más probable pero bueno eh estos curivos ¿qué es lo que nos van a dar? pues nos van a dar unos cuantos regalitos conforme vayamos entrenando a nuestro curivo nos van a dar regalos creo que habían dicho que eran regalos diarios me parece y bueno también eh conforme al mes vaya pasando o sea básicamente va a ser como un duelómetro que conforme vaya haciendo cosas del día te va dando cosas pero también conforme vaya pasando el tiempo te va dando más recompensas acumulativas y bueno eh ¿qué es lo posible que vengan estos regalos? posiblemente simplemente sean gemas eh oro o cosas así pero también en la data del juego se encontró un nuevo ticket un ticket que bueno como fondo se ve como un ticket UR pero dice S slash U entonces inferimos que es un ticket que se puede cambiar por una carta SR o UR no sabemos si va a venir en esta caja de curivos o en estos regalos de curivos o si va a venir en otra cosa pero bueno ahora voy a hablar nada más exclusivamente de este ticket como dije puede ser cambiado por pues una SR o una UR pero no sabemos de qué no sabemos si va a ser de cajas o si va a ser de recompensas como como antes yo inferiría que esto va a ser para un futuro evento porque no nada más está S slash U sino también está de que su versión en brillante y su versión en prismática así que es muy posible que simplemente sea un preparativo tal vez cuando salga el mundo de 5DS como Konami sabe que mucha gente va a estar llegando porque les gusta nada más el mundo de 5DS y dice ah bueno voy a probar el juego ahora que ya están los sincros y pues bueno entonces tal vez den esto como regalo durante esos tiempos para que esas personas nuevas puedan agarrar cosas antiguas ya sea de caja antigua o tal vez sea exclusiva para recompensas de duelistas legendarios ya que pues muchos van a estar llegando va a ser como que oye pues hay un montón de duelistas legendarios que flojera estar farmeando a cada uno de ellos entonces esa sería una muy buena forma de pues simplemente agarro las cartas esenciales de esos duelistas legendarios como por ejemplo ataque unido que te da Yugi Moto entonces ya con eso ya es como que ah bueno ya ya evito estar farmeando y agarro cosas que son útiles pero bueno ahí ustedes me dirán en los comentarios qué es lo que opinan para qué creen que serán estos tickets digo lo que sí es casi obvio es que va a ser para ya sea una carta de CR o UR lo que tú elijas pero lo que quiero leer de ustedes es qué opinan de si va a ser para cajas antiguas o si va a ser para pues como la recompensa es que siempre tenemos ¿no? de los tickets de que son de cambio de cartas o de duelistas legendarios y también dejen en los comentarios qué es lo que opinan del curivo vamos a ver quién latina en teorías a cómo va a ser la cosa de curivo porque desgraciadamente no tenemos binarios como para saber más con los binarios ya hubiéramos sabido exactamente cómo va a ser pero sin los binarios pues bueno tenemos que inferir más o menos con las imágenes que tenemos pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olvides suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó pueden quedar con sus amigos también les gusten nos vemos en la próxima bye